Buenas, bienvenido al curso online de Hadas. Si estás viendo esto es porque eres un apasionado de la tecnología y te gusta estar a la última. El curso que vas a realizar, pese a ser online, contiene toda la información extraída del trabajo de muchas personas durante los últimos años. Además del uso de instalaciones y equipos de última generación que te quiero enseñar personalmente antes de que comiences a formarte. ¡Acompáñame! Bueno, pues estás en CES BIMAP, centro puntero en la investigación de la postventa de automoción. En este edificio donde estamos ahora mismo trabajamos más de 100 personas y te quiero enseñar al estupendo equipo técnico y humano que hemos hecho posible este curso. ¡Vamos hasta el taller! Bueno, pues ya estamos en el taller. Todos ellos son quienes llevan años trabajando en Hadas. Han evaluado todos los sistemas de calibración del mercado. Han probado cientos de vehículos con Hadas y accedido a la información técnica de decenas de fabricantes. Todos hemos participado en la elaboración del contenido y espero que lo disfrutes. Además de todo esto, hay otros departamentos implicados. Vas a ver numerosos vídeos grabados y montados por el departamento multimedia de CES BIMAP. Y quien ha hecho posible la difusión de este curso ha sido el departamento de cursos y publicaciones. El curso que vas a realizar se compone de cinco temas. Comenzaremos explicando los sensores que hacen posibles los Hadas, qué son, cómo funcionan y todo lo que tienes que saber sobre ellos. Después veremos qué Hadas existen, cómo se clasifican y qué sensores intervienen en su funcionamiento. Para ser así, expertos en la materia. No olvidemos que los Hadas son el preludio del coche autónomo. Más tarde, te enseñaremos todos los procesos de calibración de cámaras y radares que existen en el mercado, así como todos los equipos de calibración disponibles. Tiempos, precios, procedimientos, etc. También vas a aprender métodos punteros sobre calibración de cámaras 360 y cámaras de marcha atrás. Por último, nuestros compañeros del departamento de vehículos os contarán las cosas que tenéis que tener en cuenta de cara a la reparación de carrocería. Bueno, pues ya conoces al equipo y las instalaciones. Espero que tu aprovechamiento sea el máximo posible. Nosotros estaremos detrás de la aplicación para ayudarte y resolver tus dudas. Gracias por elegirnos.